Fui a subir la carretera que me lleva a la miseria De la piedra en vez de afalto por lo menos dame guerra No me tiré contra el suelo, no me roba las cadenas Es que yo extraño el saborcito de cocodesa que hay en tu mirada Yeah, 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 yeah Dulcito de coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco Como para el diabea que la miel Dulcito de coco Nada me hace tanta falta como tú Dulcito de coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco Como para el diabea que da miel Dulcito de coco Nada me hace tanta falta como tú Ay, hombre Llévame a la carretera que me lleva a la miseria En vez de afalto por lo menos dame guerra No me tiré contra el suelo, no me rompa las cadenas Es que yo extraño el saborcito de cocodesa que hay en tu mirada Es que yo extraño el saborcito de coco que yo sé que hay en tus labios Dulcito de coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco Como pan de abejas que da miel Dulcito de coco Nada me hace tanta falta como tú Dulcito de coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco Como pan de abejas que da miel Dulcito de coco Nada me hace tanta falta como tú No, 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 no